Y para hablar, para hablar de este gran tema, contamos con la presencia de la queridísima, queridísima maestra Marta Pardo, es doctora en psicología clínica y en terapia familiar y de pareja, es autora de un libro que nos habla de la importancia de vivir con optimismo y alegría la segunda mitad de la vida, tienes muchos años de experiencia profesional y me encanta que de vida también, mi queridísima Marta, entonces creo que nos puedes ayudar a responder y a donde diablo se fue mi alegría de vivir, porque a veces me siento cansada como persona adulta mayor, a veces siento como que se me acaba la cuerda, la pila, hay desesperanza para muchas personas, una noticia sobre la salud que no resultó lo que uno esperaba, puede bajarte un poco la energía, ¿qué hacemos? ¿qué nos pasa? Y fíjate Pati, que a veces lo peor es que es inexplicable, ni siquiera se asocia con nada. Con nada, eso sí que es peor. Eso es peor de veras, porque dices, ¿qué me pasa? Ayer tenía alegría de vivir, yo ya no tengo. Muchas personas llegan a mi consultorio así, ya sean los hijos de los papás a los que les está pasando o las personas mayores. Y fíjate Pati, que es un cuestionamiento que va más allá de lo superficial. Mira, esto está muy estudiado y así pasa y es normal. A mí, el poder dejar el mensaje que esto nos pasa a todos y que es normal, es muy importante. ¿Nos pasa a todas las personas mayores o nos puede pasar en toda la vida? ¿O se pone peor a estas alturas? Mira, se puede pasar en toda la vida, pero es casi ley. Entonces, en la segunda mitad de la vida, que inexplicablemente, después de que estabas contenta y estabas bien, de pronto ya no lo estás. Y puede pasar de un día para otro, eso sí, aunado a una mala noticia, o poco a poco, gradualmente, casi imperceptible. Y empiezas muchas veces, ya no tengo ganas de levantarme, lo que hago ya no me gusta. Y entonces empiezan los cuestionamientos. Si es solo un día, no importa, pero ya cuando es todos los días. Y entonces sí, hay que hacer un alto en el camino y ver, bueno, ¿qué me pasa? A lo mejor lo que estaba haciendo ya no me motiva, ya no me es gratificante, ya no me da emoción. Bueno, entonces tengo que recapacitar, entrar en mi interior y ver hacia dónde sigo. Aquí lo importante es que siempre podemos seguir adelante, Pati. Claro. Y tener esa confianza. Pero, ¿cómo sigo adelante si siento en ese momento que no estamos hablando de depresión, que podrían algunas personas decir, ah, pues es que está deprimido. No, estamos hablando de este, no encuentro una razón para seguir. No es de que te suicidas mañana. Así es. No es de que ya esta vida mejor que se acabe no es para mí, como dice la canción. No, es algo está cambiando en mí, algo se está moviendo en mi interior que me quita esta alegría. ¿No es demasiado exigirnos alegría todo el tiempo? Mira, Pati, es que no estamos hablando de alegría precisamente, sino más bien de bienestar, de estar contento con lo que uno hace. Entonces, sí es importante, digamos, hacer un alto en el camino y decir, bueno, ya no me motiva lo que estaba yo haciendo. ¿Qué sí me va a motivar? Realmente la regla general es hacer un alto en el camino y empezar a ver qué asignaturas pendientes tengo, qué dejé de hacer, qué no hice, qué me motiva ahora. Y pensar que la vida no se trata de un solo proyecto como era antes, sino ahora, con el aumento en la expectativa de vida, tenemos que ir cambiando de proyectos de vida. Eso. Y se vale. Actualizar nuestro proyecto de vida, ¿no? Exactamente. Y no tiene nada de malo que ya no me guste lo de antes. Exacto. Sí, eso. Eso es importante porque luego se siente uno mal, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, en primera nos pasa a todos en algún momento o en el otro. No hay un momento fijo. Pero entonces, bueno, saber pasa, nos pasa a todos. Tengo que hacer un alto en el camino y reencontrar el camino. Pero mientras, ¿qué hago? Entonces, hazte de cuenta que van a verme al consultorio. Y a ver, mientras encontramos cuál es un nuevo proyecto de vida, ¿qué vas a hacer para sentirte mejor? Entonces, bueno, a la par que vamos entrando en nuestro interior y vamos recapacitando qué hago, cómo me motivo de nuevo, vamos a ver qué te motiva ahorita para no irte al fondo. Entonces, mira, hay que pensar que lo más importante es saber que contra esa sensación hay que tener acción, la que sea. Pero, aunque me sienta pésimo, tengo que inventar qué voy a hacer hoy. Si me gusta oír música, oír música. Si me gusta salir a pasear a mi perro o si no tengo perro, pero salir a pasear. Si no he hablado con alguien por teléfono o... Le marco a alguien que sé que me va a recibir. Sí, el chiste es que tú tienes poder adentro de ti, pero no lo sabes o no lo quieres usar o piensas que la solución viene de afuera. Muchas veces piensas que una mano va a venir a sacarte. Sí, a ver, como estambre, ¿no? Como estambre, exactamente. Pero dijiste algo, acción, lo que necesitamos para solucionar este momento de fatiga, de cansancio, de desesperanza, es acción. Refugiarme primero en lo que me gusta. Sí, exacto. Después, si en este momento lo que justamente, Marta, la crisis es porque, déjame pensar, yo tejía y tejía y tejía como araña, pero ahora ya no me gusta, ya no quiero. Ya me harté, ya hice todo, carpetitas, carpetotas, ya no quiero. Mi crisis es encontrar cómo me pide esa acción si todavía no encuentro eso que me va a ocupar los siguientes días, meses. Entonces, tengo que hacer algo que sí me guste, aunque no sea el definitivo. Exactamente, hay que saber en el mientras que hago. En el mientras. En el mientras. Entonces, sí, vamos hacia descubrir una nueva ruta, un nuevo camino, una nueva luz. Pero para que hoy tenga algo de fuerzas para seguir adelante, necesito armar alguna acción. Mira, a mí me gusta mucho pensar en algo que ya hemos platicado tú y yo, que en la famosa calle terapia. Salgo a la calle. El salir a la calle me permite ver movimiento. Si no es en mí, es en los demás. Puedo saludar a alguien, puedo ver árboles, puedo ver plantas, perritos caminando, mascotas. Eso, Pati, trae alegría. Yo regreso diferente si hice eso. Por ejemplo, hablar con el cajero del súper, con la persona que pasa por mi camino. Por ejemplo, alguien me abre la puerta, pues doy las gracias, digo buenos días. Eso hay que entender que es bueno. Son vitaminas para el alma. Fíjate, son tan buenas vitaminas, lo que mencionas, que en Holanda tienen una caja especial en algunos súper para que las personas mayores saquen su mercancía con calma y puedan intercambiar ideas y una pequeña conversación con el cajero. Nada de que apure ese señor en los años, tengo la cola enorme, ¿no? Exacto. No, 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 sino, ¿cómo le fue? Encontró todo, ay, qué gusto, ¿qué tal? Me lo recomienda. Este pequeño intercambio que solamente logras saliendo de tu encierro. Claro. Y fíjate, eso trae tales vitaminas que tú sales diferente del súper después de esa conversación. ¿De que fuiste escuchada? Sí. En primero ya te distrajiste un poco comprando algo o visitando el súper o la tienda. Y luego que alguien te puso atención y te dijo algo y tú tuviste la oportunidad también de hablar con alguien, porque a veces ni siquiera hablamos en todo el día. Oye, Marta, el identificar, el darme cuenta que sí, me discriminan por vieja, me discriminan por viejo y hasta en mi familia. No me hacen caso en el edificio donde vivo, no me toman en cuenta, es así como, ay, está viejita ya. Mira, el darme cuenta de las descalificaciones y el viejismo a mi alrededor también me puede poner triste, ¿no? Por supuesto, Pati. Es que, mira, son aspectos interiores que necesitas hacer un cambio, pero aún no hago asuntos exteriores. Y el que me discriminen es espantoso. Más cuando en la vida anterior nadie me discriminaba. Claro. Y que ahora nada más por mis ganas o por mi edad me discriminen es espantoso. Tiene uno que hacer caso omiso, Pati, y entonces pensar, yo soy una persona valiosa. No la persona a lo mejor que aparece ahorita llena de arrugas, sino soy una persona con valor. No, y con mis arrugas también soy valiosa, pues. Por supuesto. Puros aplausos de la vida. Pero esas arrugas hablan de algo padre que ya hice. Pero entonces, mira, más que centrarme en lo negativo, tengo que centrarme en lo que soy una persona valiosa, que tengo una experiencia. Si este mentecato no piensa así, pues yo voy a demostrar, y a lo mejor esto me ayuda. Es como un latigazo, camino más derecha, me muevo lo mejor que pueda y sonrío. Bueno, ya eso, ya es algo diferente. Ahora, sí es importante yo también salir de mi casa arreglada. No a la y se va con pelos parados. Eso nos decías. Sí. Entonces, sí es importante darle atención a la imagen, porque también qué imagen voy a proyectar yo. Como alma en pena, ¿verdad? Ándale, si una persona mayor solo puede ser una persona despeinada, desarreglada y mal vestida, pues tampoco. Pero ahí sí depende de mí, no de la mano que me viene a sacar, sino cómo me voy a arreglar para salir bien, que tenga yo confianza. Y si este no me quiere hacer caso, y si a este me va a discriminar por mi edad, yo le voy a demostrar que con mi edad puedo sonreír, puedo ser una persona que va hacia adelante y que tiene alegría de vivir. Exactamente. Ahí la alegría de vivir está dentro de mí. Así es. Eso es algo como aquel viejo cuento, no sé si lo conociste, que decían que justamente la alegría la iban a poner en el lugar donde los humanos nunca buscaríamos. Así es. Los dioses pusieron diferentes dones en diferentes partes, pero dijeron la alegría, las diosas, la alegría la vamos a poner adentro. Les va a costar mucho trabajo encontrarla. Es el lugar último en el que buscarán. Sí. Y es que la idea es, ¿alguien me tiene que salvar? Sí. Pues no, somos nosotros. Ahora, también alguien ayuda de fuera. Por supuesto. Pero el que yo desde dentro encuentre que la felicidad está en mí es importantísimo. El bienestar, el querer hacer cosas y el que se me acabó lo que quería, vaya, se me acabó mi proyecto de vida anterior. Tengo que encontrar otro, pero mientras, ¿qué voy a hacer? A lo mejor oír música padre o ponerme a bailar. Mira, la música está en el mar, es padrísima. Entonces, si uno amanece y pones música que te motive a ti, ya eres diferente. Sí, pero tenemos que recordar qué me gusta a nivel diario. Pues me gusta leer, me gusta ver televisión, me gusta ver series, me gusta oír el radio, me gusta ir a la calle, me gusta tejer. Hacer eso, pero recordarlo para ti. Dime un secreto. ¿A ti te ha funcionado? A mí sí me funciona. Y te voy a decir mi mayor secreto. Cuando descubro cosas que me van gustando y que me hacen bien, trato de anotarlas. Sí, claro. Y lo mejor que me ha pasado conmigo y con otras personas es hacer los papelitos como de rifa. Me gusta oír música, me gusta oír las noticias, me gusta lo que sea. Entonces, hago papelitos y los meto en una pecera, sin agua, en un cofrecito, en una cajita, en algo bonito. Entonces, que me estoy sintiendo mal, voy y pesco a oír música. Y si eso no me motiva en ese momento, saco otro y otro. Los vuelvo a meter luego, ¿sí? Porque es... Y cada uno que se me va ocurriendo, lo vuelvo a añadir. Pues nos dejas una tarea muy, muy importante, mi querida Marta Pardo. Te agradezco que hayas estado con nosotros.